Hola gente, estamos aquí en un nuevo video para el canal y esta vez estamos aquí en un abriendo suministros Voy a abrir 5 suministros Esperen, esperen, esperen Si, si, 5 suministros comunes Espero nos toque algo bueno, porque si no voy a gritar, porque saben que los criptos no son tan fáciles de ahorrar Y ya saben, ¿no? Es que vamos allá, vamos a abrir 5 comunes y es todo Va el primero Vale Ok, 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 ok Para el acuerón Ya la tengo desbloqueada, pero bueno Este camuflaje es una basura, parece mierda, pero bueno Vamos con el segundo Que nos toca Camuflaje Calcomanía y calcomanía Vale Vaya mierda A ver, vamos dos Vamos con el tercero a ver qué pasa Por favor, uno legendario Que eso ya lo tengo La cruz azul esa de reflex ya la tengo O sea Y este verde siempre toca Pero Vaya mierda Vamos tres Vamos con el cuarto A ver, ok O sea La ceiba Si, es un arma buena Así que este Me va bien, ¿no? Pero bueno Vamos con el último Suministro Vamos ¿Qué es esto? Bueno Bueno, lo único que me importó de aquí fue este camuflaje de la HVK Que Puff Se ve bestial Así que vamos a ver qué cosas nos han dado Primero fue uno para esta Que fue Este El segundo fue para Para esto Que fue el verde, ¿no? Sí Pero Me han dado cosas para esto Estas cosas O sea Eso Es una mierda Porque yo tenía eso Así Aparte nos han dado Un camuflaje para esto Vale Y Creo que Ya, ¿no? Ah, no Nos han dado para el Propet Nuestro Propet Propet Aquí está Nos han dado Eh Amenazar A ver Vale, 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 vale Pero Bueno Ok Tranquilo, viejo Tranquilo Pero nada Esto ha sido todo Espero les haya gustado Este Abriendo suministros Un poco raro Pero bueno Pero ¿Saben qué? Me la juego Y voy a ocupar Todos mis criptos Así Todos mis criptos Espero nos salga algo Porque Vale Ok No Y estos 30 Voy a abrir Uno de estos Ok Uno solamente Vale Me dieron 10 Así que voy a ocuparlos En esto Ok Ok Yo se veje Se veje Pero no la tengo Desbloqueada Así que Me dieron este Como fleje Para la vesper Así que vamos a Verlos Voy a verlo En la En la En la En la que En la manuara Así que vamos a ver La vesper La vesper La vesper La vesper Camuflaje Vale No está mal Pero ¿Qué otra cosa me han dado? Creo que Para Para esta ¿No? Sí Vale Pero Los francos Yo no Nunca los utilizo Y no No me gustan Para este Me han dado el mismo Pero para este Se ve bien Y esta Si la ocupo Así que Vamos a dejarlo ahí Y ya está Es que nada Ahora si Me despido Esto es todo Espero les haya gustado Espero 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 Que me han dado algo Vale 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 Ok Bueno Es una mierda Pero bueno Esto ha sido todo Nos vemos Nos vemos En el próximo Abriendo Subministros De Call of Duty Black Ops 3 Hasta la próxima Gracias.